Ya me voy para el hospital Y adiós, a buscar hierba de olvido y dejarte Ya me voy para los campos Y adiós, a buscar hierba de olvido y dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido tolerando Martirio Y jamás pensé mostrarme cobarde He vivido tolerando Martirio Y jamás pensé mostrarme cobarde Arrastrando una cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Arrastrando una cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Ay, 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 bonito Cuando no haya tierra ni agua Ni cielo Se acabarán mis tormentos tiranas Cuando no haya tierra ni agua Cuando no haya tierra ni agua ni cielo Se acabarán mis tormentos tiranas Entonces comprenderás, aunque tarde Todo lo que sufre mi alma cobarde Todo lo que sufre mi alma cobarde Que tengas que ver Que tengas que ver Que tengas que ver Gracias por ver el video.